¡Muy bien! 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 Lo primero que se me ocurre es agradecimiento. Un agradecimiento histórico a Talleres de Córdoba. En aquella época con Chatelli me acompañaron en un momento muy difícil para la selección y he tenido la suerte de encontrar dirigentes que creyeron que el fútbol del interior tenía que estar presente y participar de la selección argentina. Después de ciclos difíciles ha recuperado Talleres su representatividad a través del presidente. Un presidente que ha peleado muchísimo y hoy Talleres es un equipo representativo culturalmente y futbolísticamente de una ciudad que le ha dado mucho al fútbol. En esta inauguración me hubiese gustado mucho estar presente. Prefiero de esta manera, en un gran abrazo, felicitarlos por esta inauguración y por todo lo que están haciendo por Talleres. El taller es representante cultural y futbolísticamente de toda nuestra historia del fútbol argentino. Mis felicitaciones por la inauguración, por lo que han conseguido, por lo que tienen y por todo lo que significa para la cultura del fútbol y la formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!